Sale humo de las alcantarillas, de todas las alcantarillas de esta plaza Imaginate lo que está pasando acá abajo de la tierra Está caliente esto, no sé si se logra ver con la cámara Pero esto sale humo y está todo caliente Esto está chequeado que no vamos a explotar Llegamos a una ciudad alemana conocida por su actividad termal Mirá lo que encontrás en la plaza principal El agua está hirviendo, sale humo y hay mucho, mucho olor a huevo podrido Incluso te podés tomar esta agua de las fuentes Te podés tomar unos 400 mililitros diarios Pero tiene muchos minerales, esto está saliendo de abajo de la tierra Estamos en Bilbadem Esta ciudad es conocida por su actividad termal Desde la época de los romanos que ya la habían descubierto Y después se fue popularizando Y hay muchos lugares también como complejos para ir si te gusta la onda de las termas Esta es otra de las fuentes que está en la plaza Esta es como más tranqui, pero sale humo igual Porque dijimos que la otra se podía tomar, pero es medio difícil De esta es más fácil Sí, te trae el vasito Como un bebedero es De hecho, la voy a tocar, a mí me parece que me voy a quemar Está muy caliente Lo que pasa es que tampoco hace mucho frío hoy Acá hay un cartel que te dice que se puede tomar esta agua curativa Según la traducción que hicimos recién Pero que no hay que tomarla por más de tres semanas seguidas Es que hay que respetar las proporciones y que no está recomendada para niños En esta menos, pero sale el olor a huevito podrido que tienen estas cosas termales A nuestras espaldas está el Ampelmann Que la verdad que a mí me atormenta un poco Porque en Bilbadem, en la localidad en la que estamos en este momento No lo vi en ningún lado Y hay una terrible estatua acá No, para la gente que no lo sabe En Berlín, este señorcito está en el semáforo ¿Viste el semáforo que te dice el peatón? Podés cruzar, podés no cruzar Bueno, en verde está esto, en rojo está como estiradito de brazos Es muy simpático De hecho, hay mucho merchandising en Berlín Hay locales exclusivos de este señor Con todo lo que puedas imaginar Por eso, pero acá no vimos nada En ningún semáforo, en ningún lado está No Salió el sol No tenemos lente de sol porque estaba muy nublado Se valora mucho el sol en Alemania El clima en Alemania cambia constantemente Salimos con un poco más de frío Y un cielo cubierto, un sol terrible, hace calor Pero bueno Bueno, y está el Ampelman Este es uno de los imperdibles de Miss Baden Que es el Monte Neroper Es un lugar hermosísimo Cuesta un poquito llegar si no venís en auto También podés subir un funicular Que tiene la particularidad Que es uno de los pocos funiculares en el mundo Que funciona con agua De hecho, en invierno cortan el funcionamiento Porque se congela Exacto Muy interesante de conocer también De venir, de visitar Y este lugar tiene como un barcito allá Para venir a tomar algo Para comer algo Para sacarse fotos Y para ver la ciudad Estamos en el barcito de acá Del Monte Nerover La verdad que es muy lindo La primera cosa que nos llamó la atención Es el azúcar que trae publicidad Sí, sí, sí Es un señor Un inmobiliario Acá hay un banco Raro, bueno Está bien, está bien aprovechado Tenemos unos capuchinos Tenemos unos capuchinos Y antes de venir al monte Pasamos por la chocolatería más famosa acá De Wiesbaden Que es la chocolatería Kunder Kunder Vamos a entender hace más de 100 años Que se viene haciendo Gente muy importante La ha probado Se distribuye a todo el mundo Se hace con ingredientes muy caros Sí, porque de hecho es bastante cara Para que se hagan una idea Una hamburguesa cuesta 7 euros más o menos Sí, sí Si comen en el súper Dos personas con 4 euros comen Claro, bueno Eso sale 3 euros con 50 No, 4 con 50 4 con 50 4 con 50, bueno 4 con 50 A ver, la voy a tratar de... Bastante, bastante cara De abrir Pero en su defensa Vamos a ver el sabor Qué tal Pero viene muy bien La presentación es muy buena Eso que tiene ahí Lo que lo cubre Digamos Es de plástico Mirá sacárselo Sí, sí Es premium Es premium de verdad Es premium Igual podría salir un poquito Ser menos premium Y ser un poquito más grande Porque ahora Vamos a compartir Esto es de plástico La podés abrir Que me voy a romper una uña Esto me llama mucho la atención Que sea de plástico Sí, es muy tierno No sé qué hacés después Aparte acá abajo Ah, hay más cosas Hay más cosas por descubrir Digamos Lo venden cual alfajor Santafecino en Santa Fe Como recuerdo Y vienen de a 12 unidades De a 2, de a 4, de a 5 Uh, muy lindo Bueno, Eduardo La vas a tener que probar Ya que hacéis No sé si lo dijimos Pero es una torta de ananá Sí Lo dijimos que es de ananá Este es el detrás de escena Claro, están viendo Lo que pasa detrás Le manda un mordiscón así nomás Sí, chiquitito Mirá, es gorda Sí, sí, sí Es como una señora torta Está buena, mirá Ananá Dice que tiene crema de avellanas Tiene chocolate Bueno Esto es una galletita Esto es crema Y ahí está el ananá Pero nos llamaba la atención Que decía Que estaba hecha Con ingredientes expensive O sea, caros Debo decir Es rica Pero nosotros No estamos acostumbrados A estos sabores Es ananá Es ananá De hecho Como una base De una pasta de ananá ¿Esperabas más? Esperaba Sí se esperaba más Uno está acostumbrado a otra cosa Otro de los atractivos del monte Nerover Es este Es esta iglesia ortodoxa rusa Que tiene además de ser muy linda estéticamente Porque tiene la cúpula Las cúpulas es impresionante Como brillan De todos lados se ven Brillan demasiado No sé cómo hacen Pero brillan un montón Inclusive desde abajo Desde algunas partes de la ciudad Se ven Se ven las cúpulas Esta iglesia fue construida Por un duque Al cual se le muere la mujer Dando a luz La mujer tenía tuberculosis Muere dando a luz Entonces Él manda construir Esta iglesia En su honor Y para depositar Los cuerpos de su mujer Y su hijo Ahí El centro histórico De Wiesbaden Combina el encanto De la arquitectura Del siglo XIX Con una intensa vida urbana El corazón del centro Es la Markplatz Donde se alza Una imponente iglesia protestante Que es la más grande de la ciudad Se destaca por ser Una de las iglesias de ladrillo Más altas de Alemania Con una torre central Que alcanza los 98 metros de altura Cerca de la iglesia La zona está repleta de cafés Tiendas y mercados Que crean un ambiente muy acogedor En el centro de esta ciudad alemana Como en tantas otras ciudades Alrededor de Alemania Encontramos esto Acá estamos en el centro Pero en cualquier parte de la ciudad También lo encontrás ¿Qué es esto? Una expendedora de cigarrillos ¿Qué pasa? No le venden a cualquiera Tenés que demostrar Que sos mayor de 18 años ¿Cómo lo demostrás? Pasando tu documento por acá Escanean tu documento Después podés pagar Con tarjeta de crédito O con efectivo O incluso Medios de pago sin contacto Elegís qué cigarrillo querés Y por acá te sale Hay tantos A tal punto que tenemos Uno acá Y hay otro ahí enfrente Allá, mirá Ahí pasa la señora Ahí Este es diferente Ah, no, igual Sí, pero es lo mismo Es la misma esencia Ahí mostrás que sos mayor de edad Pagás Elegís el cigarrillo Y te sale por ahí En plena peatonal de Wiesbaden Vas caminando Y encontrás esta fuente Que no solo es una fuente Sino que es termal O sea, esto está Está caliente Está caliente Uy, está caliente Está ahí para que te tomes Un agüita termal Y sigas tu camino Tienen en cuenta que en Alemania Alemania se cena bastante temprano Para lo que estamos acostumbrados Los argentinos Ahora son las 8 de la noche O más Todavía hay luz Y es difícil encontrar algo Como de picoteo O sea, ya la gente está cenando Inclusive ya está cenada No sé si existe esa palabra Pero nosotros encontramos un picoteo Esto es típico No podés irte de Alemania Sin no probar un pretzel Que ellos le dicen pretzel Y bueno, la cerveza por supuesto Así que estamos en lo que Es el casino Es un edificio súper importante Antes este edificio funcionaba Como un lugar de baño termal Puedes se dieron cuenta Que no se fusionaba mejor Como un casino Y hoy en día es un casino Y además hacen muchos eventos Como verán Mucha gente viene a disfrutar Del atardecer de este parque Atrás hay otro parque Lleno de patitos De liebres De cosas La verdad que es una zona Muy muy linda En el medio del centro De Wiesbaden Nos encontramos con esto Que es una maqueta De la ciudad O por lo menos Del centro de la ciudad Muy interesante Están las iglesias Y está algo que vimos ya Que las casas antiguas Están construidas de esta manera Y todas tienen un jardín Todas tienen espacio verde En el medio Claro, adentro De la parte de adentro De la casa Tiene generalmente balcones Que dan todo un espacio verde Estas son las manzanas Entonces si vos lo miras Digo lo vimos anteriormente Porque lo buscamos en Google Maps Porque nos llamó la atención Y desde arriba Se puede ver Que las casas Están construidas Todas así Muy interesante Porque si vas caminando por acá Por afuera no lo ves Claro Por eso está bueno ver esto Generalmente en estas casas Vive bastante gente O sea Son como mini edificios Y tienen todo espacio verde Adentro Si visitan Big Baden Les vamos a recomendar Este lugar Porque además de que La comida es muy rica Tiene una forma Muy particular De operar Es una experiencia gastronómica Una ambientación increíble Mirá lo que es esto Acá estoy para la foto Bueno ¿Por qué tengo un iPad en la mano? No es porque voy a ver Una serie No No, un detalle Perdón Que es un iPad de verdad Es un iPad Este iPad Tiene todo el menú De este lugar Que miren todas las opciones Que hay Vos pagás una tarifa Y tenés 5 piezas De cada una de estas Por persona Para ordenar Cada 15 minutos Entonces Yo ordeno 5 Evo ordena 5 O sea Tenés 10 piezas Además vos vas tocando Todo a través del iPad Claro Ahora ya ordenamos Y faltan 2 minutos Para poder ordenar después Vas tocando Y ordenás a través del iPad En 15 minutos Te dan como otros 10 puntos Y ordenás 10 platitos más Hay de todo Hay sushi Hay platos fríos Hay platos calientes Hay sopas Hay Oreo frita de postre Yo ya vi el postre Bueno Nos parece súper original La idea está muy buena El lugar está buenísimo Vamos a ver qué tal está la comida Sí Ahora les vamos a mostrar la comida No es que te quedás acá todo el día Porque si no me sacan Me quedo todo el día Tenés 2 horas Para pedir cada 15 minutos Vas renovando los 10 puntos Para pedir de a 10 platos Algo muy importante De a 10 porque somos 2 Porque somos 2 Son 5 para cada uno Algo importante No hace falta pedir esto Después lo salado Y después O podés pedir como quieras Podés mezclar El postre primero Podés hacer lo que quieras Bueno Yo voy a pedir el postre ahora La próxima Hay platos fríos Platos calientes Y todos son insagrameables Mirá lo que es esto Este es un sushi rosa Yo no lo había visto nunca Y ahí hay sushi de mango Y acá olvidate del tenedor No es solo sushi O sea Hay un montón de opciones Porque Edu por ejemplo No es amante del sushi Hay de todo Y encontró otras cosas en el menú Yo ya probé Y también a través del iPad Se pueden pedir tragos Sí Nosotros estamos tomando Esto no va a terminar bien Sí Va a terminar muy bien Va a terminar con 2 kilitos de más Mínimo Este sushi Tiene frutilla y palda Es muy rico Sigue llegando comida Es como que te perdés Ya no sabés Que pediste Es muy rico todo Acá tenemos 10 platitos Esto me tengo dudas Si lo tenía que agarrar con los palitos Para mí que no Para mí que sí Todo con los palitos Espárragos con bacon Me lo voy a comer Espárragos con bacon Qué cosa rara Nunca probé en mi vida Ni lo pienso probar No me gusta el espárrago Debo confesar Seguimos con vida Yo me fui una piña colada Edu Y siguen trayendo platos Mientras Edu prueba la cerveza en vivo Hacemos todo Les cuento que siguen trayendo los platos Y que si vos decís Antes vieron que yo dije Ay no me acuerdo qué pedí Bueno En el iPad Tenés la historia De todo lo que pedí No muestres No muestres todo lo que comimos nosotros Por favor No hace falta Vamos por la tercera ronda Pero bueno Vos decís Uy en esta ronda No me acuerdo qué es esto Te fijás acá Y ahí te acordás Qué pediste Está todo pensado Nos quedó con tal Cómo era la cerveza El vaso es de la La Kronbacher Que es una cerveza de acá de Alemania Cómo sabe cerveza el señor Pero la cerveza Como dijimos Es de Asia Y qué onda la cerveza asiática Es muy rica La verdad Debor Para no ser que es rica Es un gusto Bastante suave Lo voy a decir Bastante suave Claro Tiene mucho Como si fuese mucha espuma No sé cómo decirlo Como que está muy fermentada Pero es suave Para cerrar Debo decir que esto Fue lo que más me gustó Las bolitas de sésamo Bolitas de sésamo Muy muy bueno Muy bueno Ahí está Cerramos una noche en Gran Asia La verdad que estamos Muy llenos de comida Todo muy rico Pedimos un postre Por supuesto Por supuesto Se puede pedir postre Igual que como todo lo demás Vas pidiendo cada 15 minutos Esto está mordido por Eduardo Ya Una oreo frita Estos son Rafael Los fritos Que son los bomboncitos Y esto es helado De sésamo negro Y de Té verde Té verde Que tiene gusto Decíamos con Edu Los argentinos van a entender Mate cocido Mate cocido ¿Qué me pasa? La piña colada Me está afectando La piña colada También muchos tragos Si vienen a Beesbaden Súper súper recomendable Este lugar Esa es la habitación De nuestro hotel En Beesbaden ¿Estamos? Así es Estamos en Beesbaden A mí me gusta decirlo Como si lo dijese bien ¿Viste? No, pero el hotel En Beesbaden Ah, el hotel Mercury Beesbaden City Ahí está Ahí está Bueno, se complica Con todos los idiomas Mira que es la habitación De este hotel El escritorio que tenés Heladera Acá dejaron cositas Un espejo enorme Ahí estoy yo Esto me re gusta Salted Caramel Sépanlo Que me gustan Los de Salted Caramel Cafetera Después tenés La cama Que es muy grande Muy grande la cama Muy grande Televisor Y living No sé si lo contamos ya Aquí en Alemania La forma de hacer La cama de los hoteles Es diferente Por lo menos en Latinoamérica Te dejan como dos colchas Para cada uno En el primer hotel Que estuvimos dijimos Uy, qué raro Será una cosa del hotel Pero después empezamos A conocer otros hoteles Y se dejan así Separadito Claro, es como una Una colcha para cada uno Una para cada uno Sí, muy abrigada Por supuesto Sí, sí, sí Bueno, muy lindo este hotel Tiene gimnasio Tiene pileta Tiene sasuno buffet Tiene parking Está re bien ubicado Así que súper recomendable Es enorme Vamos a quedarnos varios días Aquí en Beesbaden Y elegimos este hotel Para quedarnos Porque justamente Como dice Noeli Está muy cerca de todo Sí, y muy lindo Llegamos al castillo De Biewbridge Que en realidad No es solo los castillos Sino que son los jardines Y también está Un río Estamos frente a un río Parece como un canal No llegamos a mostrar El parque Pero es un parque enorme Ahora vamos a ver Si podemos mostrarles Un poco El lugar en general El castillo Sí es imponente El que está acá atrás nuestro Pero el lugar en general Es hermosísimo Dice que es la antigua residencia De los duques de Nassau Nassau Desconozco todo Todo el trasfondo histórico Lo que sí es un lugar Muy lindo Para venir A sacarse fotos A tomar algo Vimos mucha gente Como disfrutando Un vinito Una cervecita Hay bares Pero también la gente Suele sentarse en los banquitos Y disfrutar del aire libre Y del paisaje Sí, sí Además como ya dijimos Cuando el día se presta La gente sale mucho más Eso sí Es medio lejos Del centro histórico Sí A tener en cuenta Nosotros vivimos en monopatín Y tardamos unos 25 minutos Por ahí lo podés hacer más rápido Pero nosotros Como íbamos mirando el recorrido Y bueno Y lo que decía Noeli Era gente tomando vino Nosotros por lo menos En nuestro país No lo vimos La gente lleva sus copas Y su botella de vino Y se sienta ahí en ese costado Ahí a la vera del río Digamos Y se pone a tomar su vinito Con su propia copa de vidrio No es una copa de plástico Es una copa de vidrio Lo vimos mucho por Europa Ese picnic que arman Que está muy bueno la verdad Vamos a tener que probarlo No hace calor Pero hemos comprado un helado igual Porque yo creo que los cuerpos Se fueron aclimatando a Alemania Y como que ya decimos Bueno, esto está cálido ya Y hace 16 grados, 15 Toda la gente está tomando helado Nosotros también quisimos tomar un helado No es nada barato el helado acá en Alemania Por lo menos no nos parece barato Esto que tenía un poquito de crema Y tres gustos Salió 6,50 euros Y hay una particularidad Que ya vimos acá en Alemania En Wiesbaden En Nuremberg Que les gusta como El helado como Como copas Claro, el helado simple y común Como lo comemos nosotros El helado sin bocha Está Pero es lo que menos se vende Claro, la gente come como copas Con frutas Como con cositas ahí mezcladas Exacto, más divertido Una especie de espagueti de helado también Bueno, les gusta innovar en el tema del helado Yo sigo diciendo que lo siento insulso No te llena, no te llena No, no me llena el alma No hay dulce de leche No hay algo bien Todo así Correcto Claro, claro No es el fuerte, no es el dulce de leche No El helado El helado, no El leche no existía Este es otro de los puntos imperdibles En Wiesbaden Vení Ojo que no nos atropelle un auto Porque acá como que confluyen Sí, pero ¿qué es lo imperdible? Está en construcción Pará No Ay, no nos deja Ahí, ahí El señor no nos dejó pasar Pero este sí Pará Uy, 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 uy Ahí viene Qué decepción Cuando decís Voy a visitar el reloj Cucú Más grande del mundo Bueno, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Lo que pasa que bueno A ver En realidad no es el reloj Cucú Más grande del mundo Sí lo fue hasta la década del 50 Pareciera que todo el edificio Está en obra, claramente Sí Y al lado O sea, no al lado Atrás Hay un lugar que venden cositas Muy interesantes Vení, vamos a verlas Estuvo en el libro De los récord Guinness En el 50 Porque era el Cucú Más grande del mundo ¿Ves? Es una tiendita Que vende todo este tipo de Recuerditos Suvenirs Mirá las ranas Cuánta cantidad de ranas Y cositas lindas Y satisfactorias